Hola, yo soy Yuli, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer Baby Boomers con Deep Powder. Este video lo hice a petición de suscriptoras. Y aquí les adelanté la preparación de la uña, ya que les explico en videos anteriores cómo hacerlo. Con una toalla de alcohol desinfecto las uñas y los dedos. Y aplico el primer. Y aplico base y polvo transparente en las puntas de las uñas para reforzarlas y que no se quiebren. Gracias por ver el video. Y la primera capa la aplico en el 80% de las uñas con el polvo blanco suave que es el que estaré usando en la punta del Baby Boomer. ¡Gracias! 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 No uso un blanco regular para que la diferencia entre los dos colores sea más suave. En la segunda capa, aplico base en todas las uñas y polvoreo el rosa crema en la parte de atrás y luego el blanco suave en la punta de la uña. ¡Gracias! Con la misma brocha quito el exceso de polvo. ¡Gracias! 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 Y aplico la tercera capa y esta vez comienzo polvoreando las puntas de las uñas con el blanco suave y luego el rosa crema en la parte de atrás. Gracias por ver el video. 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 Y ahora con el dril y punta carbide fino perfecciono todos los bordes y las superficies de las uñas para no tener filtraciones de agua. Gracias por ver el video. Con un bloque medio termino de pulirlas. Y aplico la tercera capa y aplico el activador para prepararlas para el brillo final. La seco y la tarjeta y la tercera capa y la tarjeta y la tarjeta y la tarjeta y la tarjeta y los bordes de agua. vaya. Aprovecho que las cutículas están húmedas y las corto. Y sigo secándolas por cuatro minutos en el ventilador. Y aplico la primera capa de brillo final con poco producto. Las dejo que sequen cinco segundos en el ventilador. Y la segunda capa la aplico con más cantidad de producto. ¡Gracias! Espero se sequen dos minutos sin usar ventilador esta vez. Y para terminar aplico aceite a las cutículas y les doy un ligero masaje. ¡Gracias! Espero que esta técnica les haya gustado. Suscríbanse a mi canal para nuevos videos cada semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!